Y Telecom Go+, asume el compromiso del requerimiento planteado por AUBASA y orienta todos sus esfuerzos técnicos y administrativos para hacer viable un proyecto que presenta una serie de dificultades tanto tecnológicas como logísticas y financieras. La implementación local de una fábrica para la construcción de las luminarias donde se resuelven aspectos técnicos y logísticos que de otra manera no permitirían la instalación en los tiempos que las necesidades lo exigen. Nuestra habilidad de desarrollo de producto nos permitió obtener los componentes y características para brindar una solución adaptable a las condiciones de operación con los niveles de ahorro energéticos esperados y una proyección de vida extraordinaria. En Telecom Go+, creemos en el desafío de lo nuevo porque creemos en nuestras convicciones y capacidades las cuales nos han permitido llegar muy lejos y que nos ratifica que no tenemos límites y que todo es posible de hacer si se cree en ello.